Finestec, sí, es un programa que comenzó en 2015, concretamente a nivel nacional, y la provincia de Mendoza adhirió a este programa en 2019. Es concretamente para que se puedan recibir aquellos estudiantes que adeudan materias en escuelas técnicas. Y vamos a hablar de este tema con Horacio Méndez. Bueno, gracias por recibirnos, que es referente provincial de Finestec en la provincia. Gracias por recibirnos. Es importante para terminar las clases, ¿no? Las materias, en realidad, que adeudaban. Sí, esto es para todos aquellos que hayan cursado el sexto año de escuelas técnicas hasta el 2019. Sirve para que puedan terminar de aprobar esos espacios, esas materias que deben, de la parte técnica y de la parte científico-tecnológica. Por ejemplo, matemática, química, física, y de la parte técnica, construcciones, instalaciones, diferentes tipos de espacios curriculares específicos de lo técnico. Es un programa a nivel nacional, federal, porque los chicos que se van a recibir, a veces no tan chicos, porque el año pasado tuvimos personas de 60 años, que pudieron recibirse después de casi 40 de haber terminado su secundaria. Qué bueno, retomaron entonces y pudieron recibirse. Precisamente. Para esto van a tener tutores que los van acompañando, no solamente en la parte, digamos, teórica o académica, sino también en la parte emocional. Porque para algunas personas que interrumpieron por diferentes cuestiones en la vida, lo que pasa es que por ahí se sienten que no pueden hacerlo al pasar mucho tiempo. Entonces, directamente se los apoya también en esto. Hay tutores específicos para cada una de las 20 tecnicaturas que tenemos en la provincia. Horacio, nos decía, fuera de cámara, ha sido muy importante este programa. El año pasado se recibieron muchas personas. Sí, se inscribieron casi 500 personas el año pasado, de los cuales 384 fueron las que aprobaron espacios curriculares dentro del programa. Porque hubo una parte muy importante que decidió prepararse con el programa y rendir en la escuela. Es un programa totalmente virtual, ¿no? Es un programa totalmente virtual y 245 se recibieron el año pasado. Esto es más o menos una escuela completa mediana. Bien. ¿Cómo deben hacer aquellos alumnos que nos están observando, que quieren inscribirse, hasta cuándo tienen tiempo? Bien, tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Hay un formulario para completar que lo pueden encontrar en el portal educativo o poniendo Finestec nada más en el buscador. Ahí le va a aparecer la nota con el acceso, con el link. O lo pueden buscar directamente, no sé, en Google, Finestec Mendoza, y ahí les va a aparecer la opción para poder inscribirse. ¿Sólo para escuelas técnicas? Solo para las personas que llegaron hasta el sexto año de escuelas técnicas, ¿sí? Existe otro programa que es el Plan Finest, que es para las escuelas orientadas, o sea, los bachilleratos. Y también le sirve para los chicos de las escuelas técnicas que todavía deban, por ejemplo, inglés, lengua, historia, y esos espacios curriculares. Muchas gracias, Horacio. Por nada. Bueno, hasta allí la palabra de Horacio Méndez, el referente de Finestec en la provincia, ¿sí? Muy importante entonces para tener en cuenta, hasta el 31 de agosto hay tiempo de inscribirse.